Nosotros lo que tenemos para contarles es que nuestro hijo tiene nueve años, en diciembre le hicieron el diagnóstico de un tumor de tronco encefálico que se llama glioblastoma. Él lamentablemente tiene una variedad que se llama de alto grado por su rápido crecimiento. Comenzó con su tratamiento en Buenos Aires, primero cirugía, después radioterapia, después quimio intensa y ahora estamos en la última parte que es quimio cada 15 días. Él, como buen guerrero que es, pasó por todas estas fases duras y agresivas del tratamiento con mucha valentía. No hay posibilidades de curación de su enfermedad en ninguna parte del mundo, pero sí hay lugares, como Estados Unidos, en donde tienen mayor cantidad de, un número mayor de niños con esta enfermedad. Entonces tienen muchos ensayos clínicos abiertos para ver cuál de ellos es el efectivo. Por esa razón nosotros decidimos comenzar con esta campaña para juntar fondos y poder viajar a fin de año, si Dios así lo quiere, para que Benicio pueda recibir uno de estos ensayos. Todos nos preguntan por qué a fin de año, porque él tiene que cumplir con su quimioterapia acá, este que dura un año y recién ahí uno poder liberarse un poquito de la medicación y poder viajar más aliviados. Bueno, nuestra realidad, como ustedes ven, no es para nada buena, pero él tiene mucha fuerza, es un niño muy maravilloso y de a poquito, de a poquito, de a poquito, se va acostumbrando a sus síntomas y la pasa un poco mejor. No puede ir a la escuela porque tiene visión doble y porque está con tratamiento con corticoides. Así que el Colegio Fátima, que se ha portado de manera excelente con nosotros, nos brindó un maestro domiciliario. Y bueno, así pasa sus días en casa, cuando tiene ganas sale a pasear, puede ir a la casa de sus amiguitos o sus amiguitos vienen a verlo. Lo contienen mucho sus hermanos, sus hermanos para él son todo, así que en esa movida estamos. Y bueno, queremos agradecerles, la verdad que nosotros hemos quedado sorprendidos de la cantidad de gente que nos ayuda, que nos apoya, que aunque sea con una oración para su recuperación, nos hace llegar a todos los comerciantes de la ciudad, porque tenemos ya casi 90 cajitas. urnas, urnas puestas en los negocios para colaborar con él y para la gente que no pueda hacer una transferencia en el banco. La cuenta bancaria es del Banco Santa Cruz, está a nombre de nosotros dos. Y bueno, solo la administra el banco. Y bueno, esperamos de todo corazón poder llegar al objetivo. Es increíble la movida que eso provoca en las personas y cómo nos están dando una mano. Aunque sea con un peso, con cinco pesos, lo mismo nos ayudan. Y eso yo quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a cada una de las personas de saber que en ese instante ellos se ponen en el lugar de padres, que la verdad es esta parte que nos toca a nosotros vivir no se le desea a nadie, no hay manera de describirlo porque no tiene un sentido natural de las cosas. Entonces nuestra forma de vivir, y desde ahora en adelante o de combatir esto, es a nivel familiar. Nosotros nos fortalecemos unos a otros dentro de casa. Como decía Ani, la fortaleza de Benicio es única. A veces hay días que él se levanta mal y sin embargo nos da fuerza para nosotros seguir para adelante.